En dos controles de rutina detectaron marihuana en Palma Sola. Uno de los casos de la droga estaba siendo introducida por una visita. En una requisa de rutina nuevamente la policía encontró sustancias controladas dentro de la cárcel de Palma Sola. El gobernador de este centro penitenciario brindó un informe sobre el tema. Al ingresar en Pesón se detectó a una mujer que estaba introduciendo una pequeña bolsita de marihuana. Ha sido detenida y pasada a conocimiento del Ministerio Público. ¿Cómo pretendía ingresar? Dentro de su cartera, en el segundo caso tenemos a horas 18 a 19 más o menos. En control de rutina en el bote de Pesedos se encontró una pelotita de marihuana. Cuarto aislados estaban manejando esta marihuana. Juntamente tenían dos teléfonos y han sido puestos también a conocimiento del Ministerio Público para que se les inicie un nuevo proceso. Asimismo aseguró que los reos a quienes se les encontró la droga fueron aislados. Por otro lado, informó que los controles rigurosos para evitar que ingresen sustancias controladas a la cárcel van a continuar. También se reforzará el control por los alrededores de la cárcel. Están ya aislados, estando aislados desde que han cometido esta falta. Ya tenemos control a partir de las 11 de la noche, toda la noche. Vamos a tener que aumentar el control para que esté ya prácticamente desde la tarde. Pese a los esfuerzos que realiza la policía para evitar que ingrese droga a Palma Sola, los familiares de los privados de libertad se dan modo para burlar los controles que realizan los uniformados. ¡Gracias!